El Mercado Juárez ha marcado la historia de muchísimas familias que acuden todos los días aquí a consumir este delicioso platillo por el cual este lugar se ha ganado el apodo del Mercado de la Birria. Acompáñenme a conocer más de esta información. No hay día ni mal momento para almorzar un rico plato de birria. Y hacerlo en el lugar más emblemático de Aguascalientes no podía faltar. Por eso hoy nos dirigimos al Mercado Juárez para buscar esta suculenta variedad de opciones y sazones que ofrece el Mercado de la Birria. Al llegar nos encontramos inmersos en un ambiente lleno de historia y tradición. Los negocios aquí tienen más de 70 años de antigüedad y cada uno de ellos lleva consigo una herencia familiar que se ha transmitido de generación en generación. Hablamos con Óscar Dávila, propietario de uno de los puestos de birria con más de 50 años en el mercado. Cuenta orgulloso cómo su padre comenzó con esta tradición y cómo han mantenido viva la receta original a lo largo de los años, levantándose temprano cada día para continuar con el legado de la familia. Desde que está mi papá, desde hace como unos 52 años, él le inició la tradición en la familia. ¿Usted desde qué hora se levanta con él? Empezamos la labor como a las 6 de la mañana, joven. Terminamos a las 6 de la tarde. Otro comerciante comparte su historia conmigo mientras prepara los platillos para los clientes que han llegado a su puesto. Destaca que la competencia entre los puestos no afecta a su negocio, ya que cada uno tiene sus propios clientes fieles que prefieren sus sabores únicos y tradicionales de birria. Este, pues aquí ya llevan más de 70 años que empezó el papá de mi patrón allá en la esquina. Sí, él empezó cuando todavía ni siquiera era el mercado, era la central camionera y ahí en la esquina empezó a vender la birria. Aquí tenemos 38 años, pero allá en la esquina tienen más de 70 años y aquí enfrente también desde 1956. Ya después que se formó el mercado, pues ahora sí que se hizo de pura birria y menudo. Pues ahora sí porque todos se agarraron a poner sus negocios igual de birria, pues ya se volvió como la tradición aquí, pura birria y menudo. Pues mire, nosotros afortunadamente aquí del Lago Azul no tenemos competencia, nosotros siempre somos los primeros que terminamos y la gente nos prefiere a nosotros. Los visitantes del mercado, que van desde familias locales hasta turistas curiosos, llenan los pasillos. Hablamos con Andrés, un consumidor habitual del mercado, quien nos cuenta que venir aquí a comer birria ya es una costumbre semanal para él. Desde niño, desde niño yo me crié aquí lo que es el mercado Juárez, siempre he comido aquí, como comerciante que soy, pues me dedico a comercializar mis artículos y aquí paso a desayunar, pues desde hace mucho tiempo, como le digo. ¿Cómo cuánto dinero se gasta más o menos consumiendo aquí? No mucho, no siempre está la posibilidad de estar comiendo seguido, pero normalmente por mes es un promedio de, ¿qué será? 500 pesos, o sea una vez por semana, dos si acaso. En este mercado, la birria no solo es un platillo, es un vínculo con el pasado y una celebración de la cultura culinaria local. Cada bocado es una experiencia que se saborea con gratitud por la tradición y el sabor auténtico que solo el mercado Juárez puede ofrecer. Con imágenes y edición de Betty Torres, informó para Quiero TV, Christopher Alba.